Dragon Lee decidió terminar con la polémica en torno a su inesperada salida de Hexatlón y habló a detalle sobre los motivos que lo obligaron a abandonar el show. Durante una reciente entrevista con Flor Rubio, el luchador declaró que la experiencia en el reality extremo no fue sencilla, pues además de que extrañaba a su familia, perdió mucho peso durante su estancia en el programa por la dinámica del show. El hijo de Octagon mencionó que los participantes solo comían, desayunaban y cenaban, algo a lo que no está acostumbrado ya que su dieta normal incluye 5 colaciones al día. Además, Dragon Lee confesó que, pese a que los promotores ya lo quieren de regreso en espectáculos de lucha libre, planea tomarse el tiempo que sea necesario para preparar adecuadamente su retorno a los cuadriláteros. Respecto a la polémica con Misael Rodríguez, mejor conocido como el chino, Dragon Lee negó que el boxeador se haya dejado ganar en una de las contiendas como se especuló debido a que estaba lesionado cuando se llevó a cabo la competencia, es una mentira que se dejó ganar, él mismo. Lo habría dicho cuando tuvo la oportunidad. Al ser cuestionado sobre si terminó enojado con la producción de Hexatlón porque supuestamente lo obligaron a despojarse de su máscara durante un concierto, Dragon Lee explicó que fue el mismo quien pidió al programa quitarse el accesorio porque era muy incómodo para él. Asimismo, mencionó que uno de sus compañeros se puso su ropa para crear controversia, porque sabía que se diría que finalmente se había develado el rostro de Dragon Lee, algo que no tardó en viralizarse. Sin embargo, reconoció que, tal como TV Azteca informó, o una fuerte infección en su oído fue lo que provocó su salida, pues estaba imposibilitado para continuar participando en las dinámicas extremas ya que todas incluían sumergirse en el agua, algo que podría agravar su situación. Aunque tuvo la revisión de un otorrinolaringólogo y llevó un tratamiento, Dragon Lee mencionó que la producción tomó la decisión de sacarlo del reality, algo que lo sorprendió mucho, pero que finalmente fue lo mejor, pues no estaba dispuesto a comprometer su salud y su carrera como luchador por el programa de televisión. Con información de eConsulta, YouTube, Flor Rubio y Publimetro Foto, Instagram, arroba dragon barra baja le 95 cmll. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.